NECO YAMI CALIMBÚ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, try to combine the two So that you're able to do that natural The last part Cool Let's try God's praise first Yes, praise first ¡Suscríbete al canal! 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 Ella es una gran vocalista Gracias ¿No tienes que decirlo? ¿Estas dando una buena hora? No, ella es una buena Ella es una natural Ella es fácil para ti El tipo de artistas que trabajas con Él trabaja con el disco Y no tienes que hacer muchas cosas Ella es fácil para ti Ella es Prophet Ella es Ella es Ella es Ella Gracias por ver el video.